¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos un domingo más a nuestro canal, yo soy Judith por si no me conocíais antes y en el vídeo de hoy os voy a explicar los objetos imprescindibles que debemos llevar a una sesión de fotos, así que ¡dentro vídeo! Número 1 Como ya se sabe, lo primero que necesitamos es una buena cámara profesional. En el caso de que seas un aficionado de la fotografía y no dispongas de tanto presupuesto para poder comprarte una cámara profesional, te aconsejamos que con un móvil de buena calidad ya te puede servir para poder hacer fotos decentes. Número 2 Tampoco hace falta gastarnos tanto dinero en un objetivo de cámara, ya que cuando nosotros compramos una cámara normalmente nos viene con un objetivo predeterminado. Este es el zoom 18-55mm. Este objetivo ya nos sirve para hacer fotos decentes. También es necesario llevar con nosotros un paño, como el de limpiar los cristales de las gafas, ya que de esta manera siempre podremos dejar limpio el objetivo antes de hacer ninguna foto. Número 3 Para poder empezar a hacer las fotos, es obvio que necesitamos que dentro de la cámara esté puesta la tarjeta de memoria y que la batería de la cámara esté completamente cargada. Por si acaso, si disponemos de una batería externa, sería conveniente llevarla con nosotros, ya que de esta manera, si en la sesión de fotos se nos gasta la batería o la batería principal se estropea, podemos utilizarla. Número 4 Si vamos a estar muchas horas haciendo fotos en el mismo lugar, es muy importante llevar un trípode con nosotros, ya que será muchísimo más cómodo para nosotros hacer las fotos y que salgan siempre con el mismo plano. Número 5 Dependiendo del lugar que escojamos, es posible que necesitemos utilizar un foco para iluminar mejor el ambiente. Hay focos que no son ni muy grandes ni muy caros. De esta manera, será más fácil transportarlos y no necesitamos gastarnos tanto dinero en ellos. Además, nos pueden salvar de muchos apuros. Número 6 Nosotros siempre recomendamos llevar una mochila, maleta, bolsa o bolso para poder llevar ropa de repuesto. Porque ya que nos desplazamos a un lugar diferente, a lo mejor estamos muchas horas de camino a este y podemos aprovechar y hacer fotos con diferentes conjuntos. Además, también es importante para poder llevar todas las herramientas y accesorios de la cámara que necesitemos. Número 7 Además de la ropa, es muy importante llevar un neceser de maquillaje para retocar, ya que dependiendo del clima o de la hora que salgamos de casa, el maquillaje se puede dañar. Y de esta manera podemos retocar el maquillaje antes de hacernos las fotos y de esta manera salir perfectos. Consejo extra Para poder mantener todas las sesiones controladas y no perder ninguna foto, es recomendable tener un disco duro para poder hacer copias de seguridad. Lo idóneo es crear distintas carpetas, con el nombre o la fecha de la sesión. Si hacemos esto, incluso podemos vaciar las tarjetas de las cámaras y no necesitaremos gastar dinero innecesario en tarjetas nuevas, ya que el espacio de estas nunca se llegará a llenar. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado los trucos que os he comentado. Si es así, podéis suscribiros para más contenido relacionado y ya sabéis que tenemos redes sociales y que nos podéis seguir allí. Y muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias!